Muy buenas noches amigos, feliz viernes Hoy como cada ocho días nuevamente estamos con ustedes Hoy estoy la verdad muy muy contento Muy alegre porque está conmigo un gran amigo Una persona que tal vez no tiene No ha sido, no está muy relacionado con la cuestión De la artisteada y todo eso Pero es un gran bohemio, un gran bohemio Y este, él nos irá contando Cómo está su relación con la cuestión de la música Con esa pasión de la que siempre les he hablado Pero quiero que lo conozcan Y yo le agradezco muchísimo que esté hoy aquí con nosotros El licenciado Juan Herrera Marín, gran amigo Licenciado, ¿cómo está? Pues antes que nada quiero confesarte Eri Linton Qué nervioso Ahorita se nos quita el licenciado Porque este, es una, mi primera incursión más bien en mi vida Azarosa y larga vida Y que estoy en un tema relacionado con la música Aunque me gusta mucho Este, he escuchado de diferentes tópicos Pero la verdad es de que en lo personal Hay así como una presentación Con una interpretación y demás Este, no lo había hecho jamás En la existencia Por eso, pues perdón y disculpas Si es que, este, ahora que tú me acompañas A que, a desmadejar las canciones Vaya a salir alguna Pues eso tiene un mérito Un doble y triple Y un mérito incalculable Amigos El hecho de que, este, el gran amigo Juan Herrera De veras esté aquí con nosotros Y, y, y venga aquí Sabe que se trata de música Sabe que se trata de bohemia Y que esté con nosotros Y que nos venga a regalar esa parte de su vida Porque esa parte de su vida Es la que hoy vamos a conocer La parte de la bohemia La parte de la música Tiene muchas facetas el licenciado En este aspecto Que ya nos irá comentando Y licenciado Si usted no dispone de otra cosa ¿Nos echamos una? Usted es el que manda aquí ¿Nos echamos una? Director general Vamos, claro Una, una copa, una canción No, 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 una canción A ver, no, no Somos novios Pues los dos sentimos Mutuo amor Profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande De este mundo Los amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces Sin motivo y sin razón Nos enojamos Somos novios Tenemos un cariño Limpio y puro Como todos Procuramos el momento Más oscuro Para hablarnos Para darnos El más dulce De los besos Recordar De qué color Son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Mantenemos un cariño Como todos Procuramos el momento Más oscuro Para darnos Para darnos El más dulce De los besos Recordar Recordar De qué color Son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios ¡Sí! ¡Sí! Pues licenciado ¡Qué bonita canción! Somos novios Del maestro Armando Manzanero ¿Quién no conoce Este tema? Alguna vez en su vida ¿Quién no lo ha escuchado? además, interpretada excelentemente. Gracias, gracias. ¿De dónde viene todo esto? Lick, platíquenos cómo, ¿de dónde viene esta parte artística en su carrera? Bueno, este en lo personal, mi madre cantaba cantaba bien, usted sabe que somos co-paisanos, o sea, yo soy de origen oaxaqueño y usted también, solamente que yo soy de la sierra y usted es de la costa Así es, licenciado. Pero bueno, este mi madre cantaba muy bien y mi padre era un talento en la intelectualidad entonces se juntaban. Claro. Yo creo que aunque no lo había yo hecho, pero un buen día decidí que así como aún no haciendo obras en la vida, este es necesario dejar huella, hay que hacer camino. Claro. Entonces decidí, este meterme un poco al estudio, un poco profesional, yo lamento que no había yo tenido, o que yo no haya buscado un maestro para la cuestión de la voz, pero bueno como esto es de gusto, no es de profesionalismo. Es de pasión, Lick. Sí, entonces como le dije, ¿cómo salió? Pues como Narciso, feo pero macizo. Entonces bien, es así, ¿quién no conoce al maestro manzanero? Que a pesar de la aparente sencillez de sus melodías, yo no soy un conocedor, pero no me fue tan fácil entrarle y yo sin experiencia, bueno, este se hizo lo mejor que se hizo. No, no, excelentemente bien. La verdad es que a veces yo creo que todos, todos tenemos este, de alguna manera, ese ese gusanito escondido, ese gusanito de la música, todos de alguna forma nos gusta, amamos la música o alguna, algún área del arte como se los he comentado y este, y bueno, aquí está demostrando el licenciado que, que la música tiene que ver con todos nosotros, ¿no? En el caso de él que nos acaba de cantar esta canción tan hermosa, ¿cantamos otra Lick? Salud. ¿Cuál es? ¿Qué le parece si aquella canción de Consuelito Velázquez que se llama Bésame Mucho? Bésame Mucho, me parece excelente Lick. Y tiene su historia también para conmigo. Ah, ¿nos las cuenta ahorita o después? Después si gusta, ¿no? Como usted me diga Lick. No, como usted es el director. No, ya sabe, está usted en su casa licenciado, este es su espacio en este momento. ¿Vamos? Vamos, vamos licenciado. Bésame. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, y perderte después. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti, y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte, y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, وtterte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, y perderte después. Continuamos amigos, pues ya escucharon aquí al maestro Herrera, ya no es licenciado Herrera, es maestro Herrera, a ver licenciado, ¿qué nos iba a platicar de Consolito Velázquez sobre la canción esta? Bueno, fíjese que es muy modesto, no es por hablar, pero un buen día andaba yo en Champs-Élysées en París y entonces me metí a una disquería o un lugar donde venden discos, entonces el destino me llevó, fui a un grupo de discos y encontré, desde entonces soy su fan de la señora Doña Cesaria Ébora, la Madame de los Pies Desnudos, así de Cabo Verde en África, que cantaba en 5, 6, 8 idiomas. Entonces, buscando en el disco, en la portada, yo no sabía la verdad de la existencia de Doña Cesaria, luego le decía a mi mamá, mira mamá, te pareces así por gordita, y entonces ahí vi que de repente, bésame mucho de Consolito Velázquez, y entonces me encantó haberla encontrado allá, y a una paisana, a una señora que pues tiene todo el reconocimiento. Desde entonces, es una canción que me gusta, y pues la he agarrado como bandera. Qué bueno, digo, para que se vea que aquí el licenciado conoce de música, conoce de intérpretes, conoce de autores, sabe historia musical, no nada más es, tiene, tiene el licenciado su que ver con toda esta parte musical, con toda esta pasión de la que les hablo amigos. Oiga, oiga, y este, y que, nos echamos otra o qué, porque usted lo tengo que aprovechar, eh. Bueno, si hay tiempo, encantado, que le parece, tú me acostumbras. Nos vamos. Es una popular No, 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 estas canciones son Estas canciones son de época Y no hay que perderlas Parte de todo esto es Rescatar precisamente toda esa parte Y por eso Me da mucho gusto que usted Cante este tipo de música Porque esta música no pasa No pasa, Lee ¿Seguimos? Nos vamos con la siguiente Gracias Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil Llegaste a mí Como una tentación Llenando de inquietud Mi corazón Yo no comprendía Cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso Me pregunto Al ver Que me olvidaste ¿Por qué No me enseñaste Cómo se vive Sin ti? Sutil Sutil Llegaste a mí Como una tentación Como una tentación Llenando de inquietud Mi corazón Yo no comprendía Yo no comprendía Yo no comprendía Cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Y por ti aprendí Por eso Me pregunto Al ver Que me olvidaste ¿Por qué No me enseñaste Cómo se vive Sin ti? Sin ti Bien Bien pues Este ¿Qué les puedo decir Amigos? ¿Qué más puedo agregar? Solo Darles las gracias A este Gran amigo De veras Además un gran ser humano Licenciado Herrera De una gran trayectoria En otro ámbito Pero Bueno Es importante Que le conozcan Esta faceta Porque Porque la música Pues Imagínense ¿No? Este gusanito Que todos tenemos Por cierto No nos ha dicho Esta parte De la música ¿Qué? ¿De dónde surge Esto de grabar Sus canciones Y todo eso Solamente Un sueño Una meta De la vida misma Tenía usted Escribir Mis memorias Grabar un disco Plantar árboles Que he plantado Muchos Tener hijos Le mandamos Un saludo A toda la familia Del licenciado Por cierto Gracias Y este Si así es Licenciado Que bueno Que bueno Que se están cumpliendo Se están cumpliendo Los sueños Y bueno Cantar Al final O en esta etapa De la vida Es hermoso Y yo les sugiero A todos Que lo hagan Oiga y este Yo veo en su Programa Que termina usted Haciendo un dueto Con el invitado Correspondiente Ah claro Y que le parece Yo le agradezco No se me puede Usted escapar ¿No? No me parece Pero bueno Y que Que me invita Usted No bueno Pues no sé Si tenga en mente Alguna canción Pues no tengo en mente Pero usted Dígame De las suyas Una de las que usted Bueno Ustedes Dígame Por ejemplo No muy difícil Para que yo pueda Acuérdese que hay una De Leo Daan Ayer Aquella de Me estoy portando mal No debo No sé si se acuerde O Diga usted Quizá 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 Es más facilita Ah bueno Lo acabamos de ver ¿Se acuerda? Sí 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 Usted me mandó Lo muy rica Me mandó ahí en el internet En el chat Pero como la interpreta ¿Verdad? Precioso Una gran pasión La intentamos Órale Licenciado Con el agradecimiento Y valoro mucho Su sencillez Lic Valoro mucho Su Su intención De estar conmigo aquí Habla muy bien De su persona Como siempre Licenciado Yo le agradezco mucho El agradecido Soy yo Erie Linton Y espero que la próxima vez Nos traiga usted Sus poemas O nos traiga usted Ya su libro Terminado Bueno Pueden ser ambas cosas Pero el libro Todavía va a tardar un poquito Voy apenas en la En la cuartilla 225 Y entonces Este Apenas estoy En mi paso Por la Dirección de Seguridad Pública Pero unos Unos poemas Si no los podemos Pero lo que si podemos Traer es unos poemas Y unos mezcales Me parece excelente Amigos Con el agradecimiento Para el licenciado Juan Herrera Marín Gran amigo Y sobre todo Ya vieron Bohemio de corazón También Les damos las gracias En esta ocasión Y esperamos Vernos muy pronto No dejen De ver Estos pequeños Programitas Y ahí denle Suscribirse Para que seamos más Y para que se vea Que si está gustando Sale Gracias 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 Y aquí está Quizá 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 Tú siempre Me respondes Quizá 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 Y así pasan los días Y yo Desesperado Y tú Tú contestando Quizá 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 Estás perdiendo Estás perdiendo El tiempo Pensando Pensando Por lo que tú más quieras Hasta cuándo Hasta cuándo Y así pasan los días Y yo Desesperado Y tú Tú contestando Quizá 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 Y así pasan los días Y yo Y yo Desesperado Y tú Tú contestando Quizá 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 Estás perdiendo El tiempo Pensando Pensando Por lo que tú Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo Y yo Desesperado Y tú Tú contestando Quizá 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 CC por Antarctica Films Argentina